¿Qué tal? Bienvenido. Un día más a esta casa, ahora televisión. Hoy nos encontramos en el Centro Comercial Ibaria, en Santa Cruz de Tenerife, con un invitado muy, muy, muy especial, aclamado, adorado, aplaudido, reclamado también para que esté presente en esta tierra y me refiero a un actor maravilloso. O sea, cuando ustedes le vean la cara de ángel que tiene, van enseguida a conocerlo. Me refiero a Juan Manuel Restrepo. Juan Manuel, muy buenas tardes. Gracias. ¿Qué tal? No, eso es como, siento como si esto ya hubiera pasado para mí. Sí, ¿verdad? Como un déjà vu. Sí, pero para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Estoy muy feliz. Esta es mi segunda vez aquí en España, primera vez en Tenerife. Y bueno, muchas gracias por esta invitación al Centro Comercial Ibaria. Gracias a ti por querer atender a los medios de comunicación, en este caso ahora televisión, y conocerte un poquito más. La gente te conoce por tu trayectoria de muchísimo tiempo en series como La Reina del Flow, Pasión de Gavilanes. ¿Qué hay de verdadero en los personajes de esas series y el verdadero Juan Manuel? Bueno, yo creo que tenemos una verdad, Juanma y los personajes que he interpretado, y es que tenemos apariencia física muy similar, como los mismos ojos, la misma oreja, aquí somos muy parecidos físicamente. Y bueno, ya hablando del tema de la forma de ser de mis personajes que he interpretado, tienen carácter, tienen dulzura en su carácter, y bueno, creo que todos transmiten un mensaje, que es lo que más me gusta a mí. Eso es importante, pero de todas formas tú transmites a través de la pantalla. ¿Eres consciente de la cantidad de fans que tienes y que mueves en todo el mundo? Tienes dos millones y pico de seguidores a través de las redes, pero aquí ahora mismo en Canarias. ¿Eres consciente de la cantidad de fans que te esperan ya, que están desesperados por verte? No, qué maravilla. Yo me siento muy agradecido porque aquí en España la gente ha recibido muy bien los proyectos en los que he participado. Los proyectos en los que he participado, La Reina del Flow, Ahoritica Pasión de Gavilanes, que está en vivo. Y bueno, un saludo para toda la gente que está ahí pendiente y en conexión. Estamos siempre entregando mucho amor y a través de estos personajes, inspirando. Y haciendo que se entretengan las familias, porque ese es el mayor propósito. El entretenimiento. Hemos sufrido en todos los países del mundo una pandemia, hemos estado confinados y quizás nos hemos acercado más a esos protagonistas, a esos personajes que interpreta en este tiempo. ¿Has ayudado por los comentarios que ha habido mucha gente que estaba incluso con depresión, que estaba muy mal por estar en casa? ¿Sabes dónde has tocado la fibra realmente para que esta gente haya salido adelante gracias a ver esos personajes que tú interpretas? Claro, bueno. Qué buen punto al que tocas. Creo que esa pandemia nos dio mucho tiempo para pensar, para encontrarnos con nosotros mismos, en familia, para compartir tiempo. De una manera que pronto antes no lo hacíamos. Y yo siento que estas historias y estos personajes atraparon a muchos corazones, a muchas mentes inquietas. Y yo creo que lo más importante es que los han invitado a soñar, a creer en sus sueños, a pensar que sí se puede soñar y sí se puede buscar lo que lo hace a uno feliz. Y finalmente lo que hace cada uno de los personajes que yo interpreto, buscar su propósito. Entonces las personas se identifican precisamente con eso, con esa búsqueda. Y ahí es donde está el enganche, ahí está donde está la trama, ahí está el plou, el sandungueo. Como buen colombiano, esa dulzura al hablar conecta muchísimo con la gente. Europa FM también está haciendo una labor importantísima para traerte a España, donde tantos fans están esperando, para verte, para conocerte. Me has dicho que has llegado aquí y lo primero que has probado han sido las papas arrugadas. Y el mojo. El mojo picón. Mojo picón. Y el que no está picón. Los dos me gustan. Está bien. La verdad a mí lo que no me gusta es la comida poquita, pero esas papas arrugadas, uy, qué maravilla. Me encantaron, me encantaron. Seguramente mandaremos la receta a Colombia para que te las puedas hacer allí. Pero a mí me gustaría saber, Juan Manuel, si tienes previsto o tienes dentro de tus proyectos el trabajar aquí en este país. Son muchos los actores de otros países que les gusta el cine español, que les gusta lo que se hace en España. ¿Te gustaría venir o tienes algún proyecto aquí en España? Si me hacen la invitación, yo vengo. Tengo con los ojos cerrados, sí. Para mí España es una de las capitales del arte, si no es la capital, y sobre todo el cine. En la actuación creo que lideran una banda muy grande de personas que siguen el trabajo de los españoles. Me gusta mucho todo lo que se hace aquí. Siento que la calidad más alta del cine y de la serie se produce aquí. Y bueno, a mí me encantaría trabajar acá. Sería un sueño. ¿Tienes algún actor español? ¿Tienes alguno que te guste en especial? Actor, actriz. Javier Cámara me gusta mucho. Creo que es mi favorito. Muy buen actor. Sí, 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 maravilloso. Un saludito para Javier. Te veo pronto. Dios quiera, Dios quiera que te podamos ver trabajando en España. Que no solo tengas que venir a esta gira. Que comienzas hoy, como decimos, en Tenerife. Que mañana te vas a Sevilla, a Cádiz. Hoy estamos 13 de mayo. Estamos aquí en Tenerife. Mañana 14 de mayo nos vamos para Cádiz. Y vamos a terminar en Madrid. Pero es el final del comienzo. Entonces, bueno, nos vemos muy pronto. Es una pequeña toma de contacto con el país. Pero yo creo que te vamos a ver muy a menudo por aquí. Hay mucha gente que quiere verte, conocerte. Y por supuesto verte trabajando en este país. Que yo creo que sería muy importante. Aunque de verdad te deseamos todo lo mejor. Y que en Colombia te vayan las cosas maravillosamente bien. Pero que aquí en España, ¿sabes qué? Te esperamos con los brazos abiertos. Y con unas papas arrugadas mediante, por favor. ¿No has probado el gofio? Aún no. Ah, pues venga chicos, el gofio. Falta el gofio. Gofio. Gofio, que te pongan un poco de gofio amasado. Uy, eso suena muy raro, pero muy rico. Muy rico, muy rico. Juan Manuel, sí me gustaría. Hay un montón de gente que nos está viendo ahora. Ya no las niñas tan jovencitas. Porque aquí todos somos aficionados a una serie, a una telenovela. Y hay gente de todas las edades. Hombres, mujeres, que son realmente fans de Juan Manuel Restrepo. Me gustaría, por favor, que te dirigieras a todos ellos y les mandaras un saludito. No solo a las mamás de las niñas, no solo a las niñas, sino también a las mamás que son parte importante de que la serie tenga tanto éxito en España. Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Juanma. Por aquí un saludito muy especial para los niños, las niñas, los y las jóvenes, las mamás y los papás que se han conectado con las series en las que he participado. Los invito a que estén muy pendientes de mis redes sociales, también de Euro FM, porque vamos a estar haciendo música, arte, para todos ustedes, para que sigamos en conexión. Bueno, igual. Un saludito. Gracias por el apoyo. Nos vemos muy pronto. Pues aquí tenemos a Juanma Restrepo, Juan Manuel Restrepo, que no creo que nos cante un piquito. ¿Tú te atreverías a contarnos un poquito, Juan Manuel? Puedo ser una estrella, un cantante. Lo más importante, que solo yo soy para ti. Y aunque hoy no hay tesoros que darte, lo más importante es que eres la luz para mí. Maravilloso. Bueno, pues gracias. Agradecer nuevamente a Europa FM, al Centro Comercial Nibaria, por habernos dejado estos minutitos para poder compartir con Juan Manuel Restrepo. De verdad, te agradecemos muchísimo el que hayas querido estar con nosotros. Te deseamos toda la suerte del mundo. Y a seguir con esa maravillosa voz, a seguir actuando, haciendo personajes que nos lleven a otro mundo. Y de verdad, que seas muy feliz, Juan Manuel. Gracias. Gracias. Un saludito para todos. Que no te preocupes, Juan Manuel Restrepo. Perdóname, perdóname, quiero volverte a tener, aunque sea una noche sola, una noche más. Perdóname, no te voy a ceder, no pienso dejarte ahora, tú vas a volver. Quiero que escapas una noche conmigo, volvemos muy bien, entre el estudo, que volvamos al sitio, donde esa noche nos besamos, baby. Yo sé que tú quieres volver, perdóname. Si te digo la verdad, me equivoqué. Si quieres volver a hablar, te buscaré, que yo digo lo que siento. Y te lo pido, contestes, baby. Por favor, no te alejes, baby. Quédate a mi lado, que sin ti no puedo más. Quiero que me perdones, baby. Que a lo nuestro le apuestes, baby. Que recuerde lo lindo, nuestro amor no va a acabar. Perdóname, no te voy a perder, no pienso dejarte ahora, tú vas a volver. Perdóname, no te voy a perder, no pienso dejarte ahora, tú vas a volver. Perdóname, no te voy a perder, no te voy a perder, no te voy a perder, no te voy a perder. Perdóname, no te voy a perder, no te voy a perder, no te voy a perder. Ay, sube tu confianza, baby, acabé con tu vida, baby Fui conmigo, también te supe valorar Nunca vi lo que fuiste, baby, me ganó el egoísmo, baby Te robé las alas, te perdí en la oscuridad Perdóname, quiero volverte a tener Perdóname, aunque sea una noche sola, una noche más Perdóname, no te voy a perder No pienso dejarte ahora, tú vas a volver Quiero que estupes una noche conmigo, volvemos a pie Contra las lúas, volvamos al sitio, amor Nesta noche me besamos, baby, yo sé que tú quieres volver Perdóname, si te digo la verdad, me quito Que si quieres volver, la verdad, te buscaré Que yo vivo lo que siento, baby, tú sos más... ¡Amanuel! 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 ¡Gualma! 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 ¡Una bulla, mi gente! Solo el centro comercial y varias es capaz de hacerlo. Porque viste que ahora te voy a volver. Perdóname. Si te digo la verdad me equivoque. Si quieres volverla, te buscaré. Porque yo digo lo que siento. Perdóname. Si te digo la verdad me equivoque. Si quieres volverla, te buscaré. Porque yo digo lo que siento. Yo tengo mucho sol, sol. Perdóname. Quiero volverte a tener Aunque sea una noche sola Una noche más Perdóname No pienso dejarte ahora Tú vas a volver Perdóname No pienso dejarte ahora